¡Hola! ¿Qué tal, pingüinos? Aquí Pingüey Jr. de regreso en GroovePingüin. Estamos de regreso con esta serie que había yo iniciado en el 2014, de hecho, en la cual empezamos una nueva cuenta de Club Pingüin. En este caso era Pingüey Jr. y estábamos empezando el juego desde cero. Ahora, ya pasó un buen rato desde el último video que hice yo con respecto a esta serie, que de hecho fue aproximadamente en julio del 2014. Pero el chiste es que vamos a traerla de regreso en la medida de lo posible. Y entonces, bueno, este va a ser mi intento de retomar esta serie. Y el día de hoy lo que vamos a hacer en particular es volvernos guías de tours en GroovePingüin o guías de turismo en GroovePingüin. Ahora sí, por primera vez con Pingüey Jr. porque no tiene el clásico sombrero de guía de turismo que uso en Pingüey. Entonces vamos a iniciar sesión y vamos a ver exactamente cómo hacemos para volvernos guías de turismo en Club Pingüin. Ok, vamos a escoger un servidor como este. Y por cierto, acaba de mencionar que sí, estamos durante la fiesta de la fiesta prehistórica en Club Pingüin en caso de que estén viendo este video en un momento en el que esto no esté hecho así. Ok, por fin cargó esto y vamos a hacer clic en el mapa y después vamos a hacer clic en donde dice esquí. Una vez aquí vemos que del lado izquierdo existe un pequeño stand, una mesita, un puesto que dice tours. Si hacemos clic sobre él nos va a decir un poco de la información que esto requiere. Es principalmente para la gente que es nueva en Club Pingüin y no tiene mucha idea de qué son las salas o dónde están o qué representan y demás. Y bueno, aparte de esto nosotros podemos volvernos guías de turismo. Entonces para hacer eso vamos a hacer clic en el botón de aquí abajo y nos dice que si queremos ser guías de turismo y mostrarle a los pingüinos nuevos cómo moverse por la isla. Bueno, pues si queremos y lo único que tenemos que hacer es contestar ocho preguntas sobre Club Pingüin y si por lo menos tenemos siete de esas bien, seremos guías de turismo. Entonces bueno, vamos a hacer clic en el botón de contesta las preguntas y vamos a empezar a responder este pequeño examen de Club Pingüin. La primera pregunta es cómo se obtiene un pin. Es tentador hacer clic en la opción de cliqueándolo, pero en realidad lo que eso hace es que el pingüino camine por encima. Así que vamos a hacer clic en la opción de caminándole por encima. Y la siguiente pregunta nos dice en qué sala se pueden leer ediciones viejas de noticias de Club Pingüin. Y eso es exactamente en la sala de calderas. ¿En cuál de estas salas no hay juegos? Y eso es en la playa, ahí no hay juegos de Club Pingüin. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál de estos artículos cae del camión en el nivel 4 de atrapabolsas? Si recordarán o han jugado con regularidad el juego de atrapabolsas, recordarán que en el nivel 4 cae un florero. Entonces hacemos clic en esa opción y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas salas tiene un reloj Cucú? Uy, esta está un poco complicada. Pero si recordamos la sala en la que estamos y vemos que aquí atrás está el refugio de esquiadores. Bueno, lo que ahora es para Puffles antes era el refugio de esquiadores. Y ahí hay un reloj Cucú del lado izquierdo. Así que hacemos clic en esa opción. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama el pez grande de pesca en el hielo? Y ese pez se llama mullet. Así que, bueno, hacemos clic sobre esa opción. La siguiente pregunta es, ¿qué hace el Puffle Rosa? Y lo que hace el Puffle Rosa o su juego principal es saltar la soga. Entonces hacemos clic en la segunda opción. ¿De qué color es el Puffle que se prende en fuego? Luego, si recuerdan en uno de mis más recientes videos que era la guía de la misión, me parece que 3 o 2 en Club Pingüino, no sé exactamente cuál, en la misión secreta de Gary, nos encontramos con un Puffle negro y su función principalmente es prenderse en fuego. Entonces vamos a hacer clic en el botón de negro. Y bueno, una vez que completamos las 8 preguntas y las pasamos, nos dice, felicitaciones, has superado la prueba. Se nota que sabes mucho de Club Pingüin. Cliquea en el botón de abajo para recibir tu sombrero de guía de turismo y luego asegúrate de leer el manual para saber cómo dar buenos tours. Así que vamos a hacer clic en recibir mi sombrero. Y nos aparece la opción del artículo sombrero de guía de turismo. Hacemos clic en que sí lo queremos llevar y se agrega a nuestro inventario. Ahora si hacemos clic sobre nuestro pingüino y abrimos el panel lateral, podemos ver que ahí se encuentra el sombrero de guía de turismo. Y nada más tenemos que hacer clic sobre él para ponérnoslo. Por el momento me voy a quitar esos extraños lentes y vamos a probar exactamente de qué se trata esto de ser un guía de turismo. Por lo pronto podemos empezar haciendo clic en el mapa y yendo a una sala como la plaza. Ok, al parecer está vacía. Vamos a probar el centro. A lo mejor hay alguien a quien sí le pueda dar un tour. Y por el momento voy a apagar esta música. Una vez aquí, lo que podemos hacer es irnos a nuestro menú de conversar. Dentro del submenú de actividades existe el botón de dar un tour. Si hacemos clic sobre él, nuestro pingüino empezará a platicar un poco sobre esta sala a los demás pingüinos que están aquí. En efecto, el centro siempre está repleto de pingüinos y eso es genial. Entonces, bueno, aquí podemos empezar a dar el tour y las personas que estén interesadas lo irán escuchando. También suele suceder que si ya han puesto su sombrero de guía de turismo, otros pingüinos les podrán pedir un tour. Y su deber como buenos guías de turismo es dárselos como les acabo de explicar. También si se quitan todos sus artículos, vamos a intentar quitárnoslos, y hacen un saludo o presionan la letra W, su pingüino va a levantar un letrero que dice toma un tour. De este modo, los pingüinos que quieran se van a acercar y van a pedirnos un tour. En este caso, asumo que la mayoría de estos pingüinos conoce bien Club Pingüin, así que asumo que nadie nos lo está pidiendo por el momento. Entonces, bueno, iré a mi club a descansar porque el trabajo de un guía de turismo nunca se acaba y ya me cansé. Entonces, bueno, eso es lo que hay que decir con respecto a los guías de tours. Ahora, no necesariamente les tocan las mismas preguntas en el examen de guía de turismo. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar un link al blog de Club Pingüin Access donde pueden ver cuáles son todas las posibles preguntas, así como sus respectivas respuestas para volverse unos excelentes guías de turismo. Entonces, bueno, creo que con esto podemos llegar al final del video. Luego, si les gustó y quieren que siga esta serie de guía máxima de Club Pingüin, no olviden dejarme un comentario con su opinión, así como hacer clic en me gusta, ya que eso me ayuda a saber exactamente qué videos les están gustando más y qué series son las que debo seguir haciendo. Por último, no olviden estar suscritos al canal para más trucos y códigos de Club Pingüin y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!